Hola, buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispano de la Bahía de Tampa Bay y hoy vamos a tener una conversación sumamente poderosa para nuestra salud y para toda la comunidad que me escucha. Y les voy a dar el número de teléfono para cómo poder comunicarse con la cámara. Es el 813-867-3550. Ya pueden ver que yo no me llamo, así que no me sé mi número de teléfono. Y pueden comunicarse a la Cámara de Comercio si tienen interés en saber lo que hacemos para ver los diferentes podcasts que grabamos o si tienen algún interés en hacerse miembro y pueden llamar a la oficina o ir al website que es www.tampahispanichamber.com y pueden buscar los privilegios y los diferentes métodos y los diferentes categorías de membresías que tenemos. Y pueden ver todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Y sin más preámbulos, los voy a invitar a que conozcan a una gran miembro de la cámara que me da un placer tenerla hoy aquí sentada porque hace rato que te estoy conociendo con la comunidad. Y su nombre es Ilka Nazario y ella es una doctora de medicina primaria y vamos a tener una conversación entrelazada entre todos. Hoy vamos a aprender. Así que Ilka, dinos un poquito de ti y de la compañía que representas. Bueno, pues mi nombre es la doctora Ilka Nazario. Nací en San Juan, Puerto Rico. Oh, ok. Vine a los Estados Unidos cuando empecé a hacer la residencia o especialidad en medicina interna y pediatría. Oh, ok. Wow, las dos. Sí. O sea, es que ves a la persona de 0 a 99. Sí. Wow, 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 wow. Ok, muy interesante. Muy interesante. Entonces vamos a hablar sobre un tema que es algo como medicina con un twist, ¿verdad? ¿Qué es cuidado directo primario o direct primary care? DCP. BPC. Sorry. DPC. Pues es como lo dice la palabra directo. Es el médico y el paciente tienen contacto directo sin ningún plan médico o un third party in between. El paciente pues se puede comunicar conmigo por mensaje de texto, por teléfono o por email, directamente conmigo y ¿qué más decir? Y esa es la manera más cómoda en realidad de localizarte. Yo creo que para muchas personas viniendo de la cultura latina eso nos hace sentir mucho más cómodos porque siempre decimos yo tengo dos maridos, mi esposo y mi doctor. Así que aquí tenemos dos amigas, a mi mamá y a mi doctora. Pero quiero que nos compartas por favor el número de teléfono en donde te podemos localizar. Y no se preocupe que lo vamos a correr como tres veces durante la entrevista. ¿Cómo te podemos localizar? El número de teléfono es 813-893-5430 o por mi página web que es www.nazariomd.medicaldoctor.com ¿El Nazario es con S o con Z? Con Z. Ok, perfecto. La próxima pregunta que te tengo, ¿cuál es el valor para un miembro de la comunidad que quiere inscribirse en una práctica de DPC? ¿Cuál es el valor? Pues el paciente, a diferencia de lo general con planes médicos, el paciente no tiene que esperar para cita. Se comunica conmigo, puede conseguir una cita el mismo día o al día siguiente. Y también lo podemos ver por telemedicina o telehealth, video. El paciente no tiene que ser de tampa específicamente para yo ser su médico primario porque puedo hacer telehealth. Ok, eso puede toda la nación completa. Dependiendo de las licencias que tenga. Ahora mismo Florida e Illinois. Ah, ok, ok. La gente de Illinois ya saben, la Cámara de Comercio de Illinois es bien grande el grupo de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Así que, mira, te voy a hacer una pregunta clave, que yo sé que es lo que todos queremos saber. ¿Cuánto cuesta? Pues es bastante costo efectivo y es basado en la edad. Hasta los 17 años son 65 dólares por mes. De 18 a 39 años es 85 dólares por mes y de 40 a 64 es 115 dólares por mes. En un futuro voy a ver a los pacientes que cualifican para Medicare. Ahora mismo tengo una lista de espera hasta que yo pueda entonces ver a los pacientes de 65 en adelante. Oh, ok. Así que, ¿cuál fue el grupo que me dijiste en el segundo? ¿Era 85? ¿De qué edad a qué edad? 85, de 18 a 39 años. Ese es el grupo en el que yo cago. Ahí. Ese mismo es. Y yo no sé por qué a ella le da risa. Ese es mi grupo. Ese es mi grupo. Ica, yo no sé por qué a ti te da cosquilla lo que yo te acabo de decir. Pero ese es mi grupo. Ok, entonces vamos a la tercera. Bueno, esa no es la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cuánto cuesta? Dinos de nuevo, comparte tu número de teléfono para la audiencia que comienza a escucharnos ahora. 813-893-5430. Ok, perfecto. Ok, so, ¿en qué se diferencia un DPC de Concierge Medicina? Pues, el DPC, tú tienes todos los beneficios que el Concierge tiene a un costo más barato. Mucho más barato. Mucho más cómodo, sí. Sí. El Concierge generalmente son médicos que usan seguro y para darle más beneficio al paciente, como para verlo más pronto, tener más tiempo con el paciente. Ok. Es diferente a un doctor que tiene 45 citas en un día, definitivamente. La atención es totalmente diferente. Sí. No, con el DPC, con médico en primario, yo, la primera cita generalmente es una hora. Ok. Y si es necesario, más tiempo, más tiempo. Y citas de seguimiento son 30 minutos, por lo menos. No como general, el doctor general, que es por lo menos 20 minutos. Sí, que es 20 minutos a todos los pacientes. Exacto. Así que si te duele, dilo en la puerta porque tienes 10 minutos para entrar y salir. Pero ya, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cubre la medicina primaria? O sea, ustedes hacen Papa Nicolau. ¿Qué cubre? Sí, yo puedo hacer el Papa Nicolau. Es cualquier pediatría es medicina de niño. Sí. Toda la medicina de niño, mientras no tenga un problema demasiado complicado, que entonces haya que referirlo a un especialista. O sea, que tú lo refieres a un especialista. Si es algo que yo no puedo. Sí. Si se ve la necesidad. Exacto. Y para medicina interna, pues medicina interna generalmente es especialistas que tratan problemas crónicos complicados. Ok. Sí. Sí, definitivamente. Que muchas veces yo no tengo que estar refiriendo a especialistas porque muchas veces yo puedo tratar la mayoría de los casos. Sí. Y yo te digo que normalmente a las personas, porque yo tengo licencias de seguro que tienen 35 años o más, yo les digo, véanse con un internista. Primero porque he estudiado, como tú dices, casos crónicos y a esa edad comienzan los achaques que van a seguir contigo hasta que la muerte los separe. Y son, o sea, son cosas que son generativas que vienen, ¿verdad? Son diferentes servicios, diferentes necesidades que hay a esa edad. Así que yo siempre digo, vete donde un internista porque va a especializarse más en lo que es, ¿sabe cómo se va? Ay, ¿cuál es la palabra que no quiero usar? Porque como el cuerpo se va deteriorando en realidad, ¿sabe? Así que. Pero medicina primaria también incluye prevención. Ok. Y eso es algo bien grande en mi práctica. Tratar de mantener a los pacientes lo más saludable posible para que así ellos no tengan que estar viendo un médico todo el tiempo o tener que ir a centro de emergencia, urgencia. Por eso también es más costo efectivo. Exacto. Como yo tengo más tiempo con el paciente, llego a conocer al paciente mucho mejor. Y cuando sucede algo agudo no tengo que estar brincando aquí y allá. Sí, exacto. Porque ya tú lo conoces. Y tratamos de manejarlo. Exacto, porque ya tú lo conoces. Una pregunta, ¿qué te hace diferente a los otros de PC aparte de ser bilingüe? Porque hablar el idioma de uno, el primer idioma de uno con un doctor es esencial. Porque te voy a decir, ¿cómo tú describes, cómo describo yo a un doctor tengo un bajón? ¿Cómo yo te digo un bajón? ¿Cómo se dice? Tienes que decir, bueno, tengo un bajón. Pero no sé lo que es, solo sé que tengo un bajón. Así que es por eso que es tan importante estar con un doctor que habla tu lenguaje. Si yo te digo un bajón como latina, tú sabes que me sentí mal. Exacto, entonces tengo que empezar a hacer preguntas de dónde vino el bajón. Fue de la presión, fue de el azúcar. Fue de un susto. Exacto. Fue de que las piernas me dio una neuropatía y que las piernas no se dieron, que me duelen los músculos, que pura pereza. Sí. No es lo mismo. So tell me, what makes you special as a DPC from the others? Well, first of all, the two specialties, pediatrics and internal medicine. Yeah, that's a plus. That I'm speaking now English and I don't know why, suddenly I changed. Awesome. So that's it. That I believe in medicine. I believe in prevention and natural things and what I believe medicine has a job also. That I'm a person of faith. And that medicine for me is not, it's my vocation. It's not just a job. A job. Yes, absolutely. So it's not like pluck the chicken, pluck the chicken, pluck the chicken, stop. That's what I call factory works it. So, but anyways, so with that, is there something that you would like to specifically address the Latin community, the Hispanic community? Something that you see that is a need and something that needs to be said to us. And now you can talk to the camera. in Spanish or in English? In Spanish or in English? In the two. Give me the two. Well, if one of the good things about direct primary care is that because it's cost effective, it's affordable. People that doesn't have insurance, it's affordable for them. Also for those that have insurance, but the deductible is very high, then it's a good model for medicine to get your primary care. Your prevention to keep you healthy. I do have a question. So what does one does, let's say that they come to you and you find out through your findings that this person probably had cancer, let's say breast cancer. What was the protocol? If they have, if they have cancer, yes, probably they will have to see a specialist, but I will be with them all the way. Me as a primary care physician, probably I will be monitoring any medications, any adverse effects from medications. If they have to see different specialists just to make sure there are no interactions between the medications and everything. Oh, okay. Because I wonder if they come to you and then you find out like, you know what, I think you have a tumor or something here that needs to be checked. You send them to get an MRI. What is that? What is the protocol? If it's in the breast? Yes. Through your finding, you feel something. If I feel something in the breast, I will send them for a mammogram and ultrasound. And then depending the results, if they need a biopsy, we'll have to do the biopsy. And depending the results, then if it's cancer, then they will have to see a specialist, an oncologist and go with the treatment through that. So that will be usually this. And you will be there, what we call Dr. Cabecera, the primary care. Okay, great. It's just scenarios that are good to know, because you know, things happen, life happens. So thank you for that. But I got to tell you guys, I really think that this is, especially for the Latin community that, you know, we come here and we're not ready to hit $600 payments every month on an insurance policy. So this is definitely a good venue, you know, a good venue for us to have. So thank you so much, Ilka. And I'm going to share with you guys to please contact us through 813-867-3550. Or you can contact Ilka directly through 813-893-5430. There we go. Thank you so much. Ciao, ciao.